¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a ver cómo limpiar la piel en profundidad después de un maquillaje potente. Hoy les grabé este tutorial que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en el video de la semana pasada o el anterior, porque no sé cuándo voy a subir este todavía. Pero les grabé este tutorial que es un maquillaje bastante potente. No es lo que suelo hacer yo normalmente. Utilice todo. Primer, base, corrector, polvos, contorno, rubor, iluminador, los ojos, power, delineado, todo, 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 todo. Así que ahora me voy a dedicar a darle un mimo a la piel porque ustedes saben que después de un maquillaje como muy cargado está bueno como limpiar bien en profundidad, sacar todo que no quede nada, nada de maquillaje y sumarle algún mimo, una hidratación extra para recuperar un poco la piel después de haber utilizado tanto producto. Hace un tiempito les subí mi rutina de noche que es bastante parecida, así que si no la vieron vayan a verlo en el link por acá y en la cajita de información. Ahí les subí la rutina de día y de noche. Pero en esta oportunidad como estoy maquillada voy a agregar algunos pasos extras para garantizar que la piel esté completamente limpia y le voy a sumar un poquito de mimo para hidratarla un poquito más. Así que sin más preámbulos, ¿qué les parece si empezamos? Lo primero que voy a hacer es atarme bien el pelo y sacármelo de la cara para que no me moleste. Ahora que ya estoy divina voy a empezar a desmaquillarme. Voy a utilizar la leche desmaquillante de Tortulant y voy a usar como disquito de algodón estos pañitos reutilizables. Yo ya les hablé muchísimo sobre ellos. Estos en particular son un paño grande de microfibra... ¿Microfibra no? Micro... Ay, se me fue el nombre. No, microfibra no es... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, si me lo voy a dejar escrito por acá. Me va a dar un momento de... Chao memoria. Eh, que básicamente lo que hice fue cortarlo en varios pedacitos y lo utilizo. Me gustan estos en particular para retirar todo lo que es el maquillaje porque como tienen como una texturita, se mete bien entre las pestañas y saca bien la máscara de pestañas. Me gusta un montón. Y para el resto del rostro, ahora les voy a mostrar, voy a usar los de Unicornio Dreams. Pero vamos a empezar con los coches. Me había desmaquillado este ojo y nunca puse la cara a grabar. Soy una genia. Les voy a mostrar con este y quizás incluso se vea un poquito más. Lo que hago es mojar el paño y pongo un poquito de la leche desmaquillante. Bueno, puse un montón. La idea es poner un poco menos. Voy a descargar. Y lo que hay acá lo esparzo como por todo el pañito. Apoyo y dejo un ratito para que el producto empiece a degradar la máscara de pestañas. Traten de hacer hincapié en la máscara de pestañas que no quede nada en ninguno de los dos ojos porque es lo que más cuesta sacar. Una vez que saqué en los dos ojos, lo que voy a hacer es con el mismo paño que me queda empezar a sacar un poco todo el maquillaje que tengo en el rostro. Como para sacarlo más grueso. Una vez que ya hice como esa primer pasada en donde saqué la gran mayoría del maquillaje que tenía puesto, voy a pasar a lavarme la cara con esta espuma de limpieza de DAP. Ya les hablé mil veces de ella. Me gusta muchísimo más la que es tipo mousse, pero no tengo más y esta está buenísima. Y lo que tiene de bueno es que se ponen esto, o sea, nada, hacen espuma en la mano y les alcanza para todo el rostro y les digo que me parece que me va a sobrar. Una vez que me lavé toda la cara para garantizarme que esté 100% limpia, esto ya es de OPSE, no es necesario, es un paso extra que sumo solamente cuando estoy muy maquillada y quiero que la piel me quede completamente limpia. Si no, no es necesario. Agarro un poquito de agua micelar con estos panitos de Nicorno Dreams que al rostro sí son como tan suaves y tan lindos. Estos están limpios, lo que pasa es que bueno, de tanto usarlos se van marchando. El agua micelar esta de Garnier la verdad es que a mí no me gusta, la tengo hace un millón de años y no se me termina más y por eso la tengo todavía porque la uso, la uso, la uso y no se termina. Aparte como no la uso tanto porque no me gusta mucho, tarda todavía más. Pero bueno, cualquier agua micelar que tengan está bien, a mí esta no me gusta porque creo que tiene alcohol, pero no sé, me es raro. En la piel no me gusta, pero bueno, la voy a usar porque sí que es verdad que limpia y ya que la tengo, la voy a terminar. Algo que no les dije que es muy importante, el agua micelar siempre se enjuaga. No la dejen en la piel, pongan un poquito de agua y listo. Ahora sí, piel completamente limpia. El siguiente paso lo hago una vez cada 15 días aproximadamente y es exfoliar la piel. Anteriormente me gustaban muchísimo los exfoliantes súper potentes, esos que sentías como que te raspaba toda la piel y te sacaba todo. Pero sinceramente desde hace un tiempo para acá no quiero saber nada con los exfoliantes que son muy potentes. Me gusta más que sean un poco más suaves y además después de toda la limpieza que acabo de hacer me llevo a poner un exfoliante muy potente y esta piel no lo resiste. Así que voy a usar este de Dab, que en realidad es una espuma de limpieza, pero que tiene micropartículas, bueno micro no, chiquitas partículas, que van a hacer una exfoliación muy muy sutil. Este en teoría está indicado para pieles secas. Yo no lo utilizaría todos los días. Exfoliar la piel por más que sea muy sutil todos los días no está bueno. No dejamos que las células de la piel se vuelvan a generar, a regenerar. Así que este paso está bueno hacerlo una vez cada 15 días, cada una semana como mucho, pero traten de evitar hacerlo muy seguido. Así que voy a usar la misma cantidad mini que puse anteriormente. Hago una espuma, me lo paso por toda la piel y va a ser una exfoliación muy muy sutil y muy gentil con la piel. Tengo la nariz colorada cual Rodolfo de Papá Noel, pero bueno tengo alergia. Ahora sí empieza a tocar el momento de mimar a la piel y devolverle todo lo que le sacamos. Lo primero que voy a hacer es aplicar un poquito de tónico. Este es el de Tortulant que ya lo conocen, se los mostré un millón de veces. Y mientras que esto se va absorbiendo en la piel, les voy a contar que me voy a hacer una mascarilla. Esto también lo hago una vez cada 15 días o una vez por semana, no lo hago muy seguido. Las mascarillas se pueden hacer más seguido porque no le estamos sacando nada a la piel, sino que le estamos aportando. Pero a mí me gusta hacerlo cuando me realizo esta pequeña exfoliación y para recuperar así la piel. O cuando me hice un maquillaje muy potente, que hago esta limpieza más profunda. Y ahí como que le devuelvo un poco la calidad de piel a la piel que está media detonada. La mascarilla que voy a usar es esta de ACF, que en realidad es After Zoom. Se supone que uno lo tiene que poner después de tomar sol. Pero la verdad es que está muy buena la mascarilla y yo no tomo sol, así que la uso como mascarilla normal. ACF no testean animales y sus productos están hechos con ingredientes de origen vegetal y no tienen ingredientes de origen animal. Así que está buenísimo, es apto vegano, pueden utilizarlo. Voy a aplicar esta mascarilla y la voy a dejar aproximadamente unos 15 minutos. Bueno, para terminar esta rutina voy a hacer los dos pasos que hago siempre a la noche, que es ponerme el serum y la crema hidratante. Ambos productos son de la marca GIP de Guillermina Valdés. Ya se los mostré en el video de la rutina de cuidados fáciles de noche. Así que nuevamente, si no lo vieron, les dejo el link por acá y en la cajita de información. Me están gustando muchísimo. Estoy probando también la crema de día, pero ya cuando pase un poco más de tiempo y tenga como una opinión bien formada, les voy a hacer una reseña de todos los productos porque la verdad que por el momento me están gustando un montón. Y bueno, eso es todo. Esa fue mi rutina de limpieza y cuidado facial en los días en los que me maquillo un poco más o cada 15 días que hago lo de las mascarillas. Quizás para algunas personas esto puede ser demasiado largo, demasiados productos, para otras pueden ser pocas, para otras pueden ser normal. Esto depende de qué les responde bien a su piel, a qué están acostumbrados. No es necesario que usen todos estos productos, pero es lo que yo hago y les muestro desde mi experiencia lo que me funciona. Cuéntanme ustedes qué hacen cuando tienen que limpiar la piel un poquito más en profundidad, cuando se maquilla mucho o cuando quieren darle como otro mimo extra a la piel. Y como siempre, si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Saben que me ayudan un montón. Tampoco se olviden de activar la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y eso es todo. Muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos la semana que viene en otro video.